Los nuevos aspirantes que deseen ingresar al colegio deben completar la información vía electrónica a través del portal. Para esto tienen dos opciones. La una es en la página superior, en cualquiera de las páginas, existen enlaces importantes donde tenemos aspirantes para ingresar a la unidad. Y nos indica que aquí podemos hacer el registro de datos. Sino también a través de herramientas, en la tercera opción tenemos para el ingreso de aspirantes. Seleccionamos el ingreso de aspirantes, nos va a dar primero información general, y luego que hemos leído toda la información podemos continuar con el registro. Tenemos también un vínculo para actualizar datos, en caso de que algún dato debamos cambiarle en el proceso desde que iniciamos el registro hasta que finalizan todas las pruebas del mismo. Seleccionamos continuar con el registro y debemos completar la información del registro de nuevos estudiantes. Aquí tenemos ya cierta información adelantada, donde yo iré colocando el apellido paterno, el apellido materno y el resto de información que nos piden que es de vital importancia para el colegio. Y puede ser personalizada, obviamente para cada plantel educativo. Colocamos la información del padre, la información de la madre, y procedemos a continuar con el registro. En este caso no he completado todos los datos, pero en un registro normal yo debería completar toda la información. Una vez que he completado el registro, me indica que yo tengo un número de inscripción y automáticamente se genera un nombre de usuario para la actualización de datos en caso de yo requerirla y un código de acceso. Obviamente este nombre de usuario y este código de acceso generado automáticamente es único en el sistema que me permite mantener confidencialidad de mis datos. Una vez que he llenado la información, puedo ir a reservar citas. Las citas yo las puedo reservar tanto citas para el preescolar como citas para la escuela o el colegio. El sistema es básicamente el mismo. Lo que difiere son los horarios de atención de las citas. Vamos a ir en este caso a reservar citas para el preescolar, en donde me indica información general de las citas y me da el calendario de citas disponibles. Al momento que yo selecciono cualquiera de estas citas, voy a reservar y he terminado con el proceso. Me indican que ha sido registrado y que me esperan en tal fecha a tal hora. Gracias. Si yo he registrado mis datos pero no he separado una cita, puedo a través de la opción 5 ir a separar una cita para las entrevistas con las autoridades del colegio. Debo ingresar aquí el nombre de usuario que me fue asignado y la contraseña respectiva. Ingresamos y volvemos a la página de citas. Aquí nos vamos a reservar una cita para el preescolar y podemos observar que la cita del miércoles a las 10 de la mañana ya fue reservada por otro padre, por lo que no me despliegue. Entonces yo puedo seleccionar una nueva cita y me indicará que la cita ha sido reservada. El personal administrativo cuando ingresa al portal debe también autentificarse en función de parámetros preestablecidos por la institución. Una vez que ingresamos en el portal tenemos varias opciones que las iremos desplegando y explicando en los siguientes temas. En este momento podemos ver la información de los alumnos nuevos y las citas de alumnos nuevos. Cuando yo despliego la información de alumnos nuevos me va a ir desplegando cuáles son los nuevos alumnos que están dentro del proceso de preselección con la información básica de cada uno de ellos. Ahora, si yo deseo, puedo confirmar a través de este hipervínculo cuando un alumno ya es admitido en la institución. Además de esto podemos ver las citas que tienen los nuevos alumnos. Aquí se me despliega el detalle de citas para el colegio que han sido reservadas en este periodo lectivo y el despliegue de citas para el preescolar dentro de este periodo. Aquí podemos ver la cita que separamos del 8 de junio y a través del hipervínculo ver la información referente al alumno que vamos a entrevistar en ese espacio de cita preestablecido.